Les saluda la doctora María Dolores Ramos Figueroa, directora de salud del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, para darles a conocer a la ciudadanía que el H. Ayuntamiento que encabeza la licenciada Saimi Pineda Velasco, hace la adquisición de concentradores de oxígeno, los cuales están diseñados estos equipos para poder llevar oxigenoterapia a aquellos pacientes que así lo requieran. Una de las enfermedades que actualmente nos ataca a nivel mundial es la COVID-19, la cual genera, como sabemos, una hipoxia, que es la disminución de oxígeno, y estos equipos ayudan bastante a poder mejorar la calidad de vida, incluso a mejorar la supervivencia. ¿Qué es la diferencia que existe entre estos equipos y los tanques de oxígeno? Es que estos equipos no necesitan estarse recargando como los tanques, toman el oxígeno, el aire del medio ambiente, lo absorben, lo filtran y nos dan una cantidad de oxígeno bastante puro, casi el 96%, y estos equipos se pueden tener en las casas de aquellos familiares, de aquellas personas que estén con demanda de esta terapia, y son bastante seguros, son muy fáciles de manejar, muy accesibles, y ya tenemos en el archiviantamiento estos equipos, van a estar a disposición del cuerpo médico, para aquellos pacientes que requieran este tipo de atención. Se van a estar haciendo el manejo aquí, en lo que es la dirección de salud, con una servidora. Los concentradores de oxígeno son equipos con un costo bastante elevado, bastante alto, es por lo cual también se les hace la recomendación de que durante el préstamo, durante la estancia de este equipo en sus domicilios, hagan un buen uso, un cuidado, no tenerlo tan pegado de paredes, ¿por qué? Porque, como mencionamos, absorbe el oxígeno del medio ambiente, tenerlo alejado de una fuente que genere calor, igual no estar alrededor de que haya niños circulando, que puedan generar algún accidente con el equipo, no mojarlo también, ¿sale? Son equipos y sus piezas son muy delicadas, desde los filtros, ¿sale? Entonces, cualquier duda, estamos a sus órdenes en la dirección de salud, en las instalaciones del Ayuntamiento de San Pedro Pochucla, Plántava.